Hola, niñas, niños y apoderados del primero básico. Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales, donde continuaremos trabajando con la unidad los materiales. El objetivo de la clase de hoy es identificar los cambios en los materiales al aplicar calor, fuerza y agua mediante la observación de situaciones problema. Comencemos. Antes de comenzar, los invito a que revisemos en conjunto nuestra tarea de la semana pasada, del día martes 13 de octubre. Para ello, abre tu cuadernillo en la página 69, ten tu lápiz grafito a mano y si aún no lo tienes, pausa tu vídeo. Reúne lo necesario y cuando estés listo, complete. Recordemos, tenemos que identificar lo que ocurre con los diferentes materiales si se le aplica fuerza. Primero que todo, ¿recuerdas qué es la fuerza? La fuerza es la energía que se le aplica un objeto produciendo el movimiento en él. Recuerda que se mostraron diferentes ejemplos la semana anterior, tales como un caballero que aplicó fuerza, la que provocó el movimiento de la pesa, un niño dominando el balón y una persona empujando un objeto. Lo que ellos estaban realizando, podemos pensar fácilmente que es el movimiento de los objetos. Sin embargo, el movimiento que se observa corresponde a la fuerza aplicada sobre ello. Comencemos a revisar. El primer objeto que observamos es una botella plástica y lo que debías realizar es dibujar qué le pasaría la botella al aplicarle fuerza. Si dibujaste la botella plástica deformada por la fuerza aplicada por la mano, estás en lo correcto. Segundo, observamos una pelota de ping pong y también lo que debías realizar era dibujar cómo quedaba esta al aplicarle fuerza. Si dibujaste la pelota de ping pong deformada, muy bien, excelente. Finalmente, nos presentaron un uslero. Si lo dibujaste tal cual el ejemplo, muy bien, ya que el uslero es un material rígido de madera. Ya que el aplicarle una fuerza con la mano es muy difícil que éste se deforme. Si tus respuestas están correctas, te invito a hacer un gran check. Te felicito. Los materiales que utilizaremos para nuestra clase de hoy son tu libro de ciencias naturales de dinero básico, lápiz grafito, lápices a colores y goma. Observemos la siguiente situación. Niños y niñas, para comenzar la clase recordaremos un hermoso cuento. Los tres cerditos y el lobo. ¡Ups! Pero este cuento es diferente. ¿Te gustaría saber por qué? Te comentaré. Los cerditos construyeron sus casas de cartón, de plástico y de género. Y el lobo usó agua para destruirlas. ¡Qué terrible! ¿Qué crees tú que les pasaría a cada una de las casas? ¿Cuál experimentaría un daño mayor? ¿Cuál de ellas sería impermeable al agua? ¿Con qué otros materiales podrías construir sus casas, los chanchitos, para que el agua no las dañe? Pincemos. Sí, como te diste cuenta, las casitas de cartón y tela de los chanchitos serían destruidas al añadirles agua. ¿Sabes por qué? Porque estas están construidas con un material permeable. ¿Recordemos lo que era permeable? Permeable es todo aquel material que permite que ingresen líquidos en él. Líquidos como, por ejemplo, el agua. Algunos materiales permeables son el papel, el cartón, el algodón, la lana y la tela. Y sí, la casa que sufría mayor daño es esa pobre cerdito. A diferencia de las otras casitas, la casita que estaba construida de plástico está elaborada de un material impermeable que no permite el paso del agua. Algunos materiales que podrían haber elegido estos cerditos para construir sus casas son el metal, el vidrio y la goma. Y como te diste cuenta, los materiales poseen diferentes características. Hoy trabajaremos los cambios en los materiales al aplicar calor, fuerza y agua. ¿Quieres saber más? Continuemos conociendo más sobre estas. ¿Qué le pasa a los materiales con el agua? Observemos la siguiente situación. ¿Qué le ocurre a los diferentes materiales con el agua? Si tuvieras que salir en un día de lluvia, ¿cierto? Y tendrías que usar botas. ¿Qué tipo de botas usarías? ¿La bota 1 o la bota 2? ¿Y de qué material estas deben ser construidas? Pensemos. Sí, muy bien, la bota número 2, ya que esta está elaborada con un material que no traspasa el agua y este tipo de característica se denomina impermeable. En cambio, la bota número 1 está hecha de papel, por ende, esta absorbe el agua. En invierno, utilizamos parcas. ¿Por qué es importante que la tela con la que se fabrican las parcas sea impermeable? ¿Podrías utilizar este chaleco, cierto, que está encerrado en un día de lluvia? Pensemos. Sí, muy bien, es de suma importancia que el material de la tela de las parcas sea impermeable, ya que este, a diferencia de la tela del chaleco, necesita que el agua de lluvia no se traspase a este material. En cambio, el chaleco está elaborado de lana y este es un material permeable. ¿Qué les pasa a los materiales con la fuerza? Observemos la siguiente situación. La situación 1, podemos observar que tenemos plastilina que es aplastada por la fuerza del uslero. Esto provoca que su forma cambie sin poder recuperarla. En la situación 2, observamos un bate que el niño sostiene en su mano con fuerza. Además, este bate golpea al niño pequeño y lo hace caer. Sin embargo, la fuerza, que es la energía cierto que se aplica a este objeto, produce cierto este movimiento. En consecuencia, existen algunos materiales que cambian su forma permanentemente, pero otros no, como el bate, que mantiene su forma original. ¿Qué les pasa a los materiales con el calor? El calor y la luz del sol pueden ocasionar alteraciones en algunas de las propiedades de los materiales. Por ejemplo, el plástico, el género y el papel sufren alteraciones en su color y resistencia. ¿Te das cuenta que esta cortina sufrió una alteración? Se destiñó, ¿cierto? Se destiñaron sus colores. Hay materiales que son expuestos al calor y a la luz solar, experimentan cambios tales como destenirse o deteriorarse. Por ejemplo, como puedes observar en las siguientes situaciones, vemos cierto dos periódicos, uno sin exponerse al sol y el otro expuesto al calor del sol. Como ves, el expuesto al sol cambió su color, la tinta. Sin embargo, el que no fue expuesto quedó con su color original. Lo mismo ocurre en la situación 2 con la tela de la bandera chilena, ya que al observarla al paso del tiempo, ésta también pierde su color. ¿Te das cuenta que es importante, cierto, saber lo que ocurre con el calor del sol? ¿Qué le pasa a los materiales con el calor? Por otro lado, hay otros materiales como el metal, que no cambian su forma de ser expuestos al calor, pero sí su temperatura. Observemos la siguiente situación. En el estacionamiento de un supermercado, los automóviles que quedan expuestos al sol, al paso de las horas, el metal presente en su interior se calienta. Lo mismo ocurre, cierto, la situación 2 con la cuchara, que al entrar en contacto con los alimentos calientes, ésta también toma su temperatura. Observemos lo que ocurre a la vela por efecto del calor. En la acera de una vela encendida, se observan cambios en su forma y textura, como podemos apreciar en el siguiente video. En la acera de una vela encendida, se observan cambios en su forma y textura, como podemos apreciar en el siguiente video. ¡Qué genial! La acera de la vela se derrite al ser expuesta al calor, generando cambios en su tamaño, forma y textura, ya que la acera de la vela, con el calor, pasa de un estado sólido a líquido. Para finalmente, cuando se enfría, ésta se vuelve a solidificar, a quedar dura, cierto, pero no con la misma forma inicial. Es hora de trabajar juntos y comprobar que has comprendido el contenido de hoy. ¡Practiquemos! Miremos los siguientes objetos y clasifiquemos dónde corresponden, según si cambia su color o temperatura a ser expuesto al sol. ¡Pensemos! Si ubicaste que el clavo cambia de temperatura a ser expuesto al sol, ¡muy bien! Ya que el clavo es el material que está elaborado de metal, ¿cierto? ¡Excelente! Si ubicaste el libro, que cambia su color al exponerse al sol, ¡muy bien! Si ubicaste el género, éste sí cambia su color al paso del tiempo, al exponerse al sol. Y finalmente, la olla, ¿cierto? Cuando las mamitas o los papitos la ponen en la superficie caliente de la cocina, ésta toma su temperatura. Trabajemos juntos. La página 124. ¿Qué le pasa a los materiales con el agua? Respondamos las siguientes preguntas observando la imagen. ¿Cuál barco cambia cuando se moja? ¿Te das cuenta que hay un barco de plástico y de papel? El barco de papel, porque éste es permeable. Preguntados, si tuvieras un vaso de papel de diario y otro de plástico, ¿en cuál podrías tomar agua y por qué? ¡Con el de plástico! Pues no se le pasa el agua, mientras que en el de papel se traspasaría el agua. Trabajemos juntos en la página 125. Como te das cuenta, acá hay dos imágenes. Un niño chapoteando, feliz, contento con sus botas de goma, ¿cierto? Para el agua. Y una persona virtiendo agua sobre la olla. Hay materiales como la goma, ¿cierto? El plástico y el vidrio. Y el metal que son impermeables y que no cambian con el agua. Como te diste cuenta, ¿cierto? Estos materiales son impermeables. No cambian con el agua, como la pelota de plástico, la silla de metal y el jarrón. ¡Trabaja solito! Ahora te invito a buscar un lugar tranquilo y limpio para la hora de trabajar solito. Busca tu cuadernillo de trabajo de ciencias y abre la página 75. Debes colorear cada uno de los casilleros. ¿A qué se debe su cambio? ¿Qué cambio? Al aplicarle fuerza, o si se expuso al calor, o si se mojó con el agua. Te das cuenta que hay diferentes objetos, una caja, un papel y una vela. Y al paso del tiempo se hicieron diferentes cambios. Además, debes leer con atención la situación problema que se presenta a continuación en la página 76. Y dibujar lo que necesita la niña. ¿Qué es lo que necesita la niña? Una alcancía, con las sugerencias que ella te comenta. Por ejemplo, que no debe verse el dinero que hay dentro de ella. Te invito a recordar la clase de tipo de materiales transparentes y opaco. Además, recuerdo que debes escribir en ese espacio el nombre del material que elaboraste tu alcancía. Como lo indica la flecha. Si la elaboraste de greda, metal, plástico, etc. Finalmente, debes responder tu auto-evaluación. Donde las actividades. Como lo hice, ¿cierto? Si lo hiciste bien, colorea las dos cucharas. Y si necesitas mejorar, colorea solamente una cuchara. Cuando ya esté lista tu tarea, pídele a algún familiar que envíe la foto de la página 75 y 76 a tu profesora. Por correo o por WhatsApp, ya que esta es evaluada y además tiene tu auto-evaluación del segundo periodo. Chicos, los invito a trabajar y poner en práctica lo aprendido. Nos vemos la próxima clase. ¡Que estén muy bien! ¡Suscríbete al canal!